La unidad administrativa especial de servicios públicos en la entidad del distrito encargada de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios públicos de Bogotá. Entérate de quiénes somos. A través de cuatro subdirecciones, recolección, barrido y limpieza, aprovechamiento, disposición final, alumbrado público y servicios funerarios, la UAS sirve a Bogotá. El tema del aseo es un tema fundamental que vemos nosotros a diario y que debe ser atendido y que la unidad dentro de su misión tiene la obligación de garantizar la prestación de estos servicios. El modelo incluyente del esquema de aseo que puso en marcha la UAS es un ejemplo en América Latina. Dividió en zonas de operación a la ciudad, incluyó a los recicladores impactando positivamente su calidad de vida y disminuyó la tarifa a los usuarios. El objetivo que nos hemos trazado es que la estabilización de este servicio nos lleve a garantizar altos estándares en la prestación del mismo. La UAS promueve la dignificación y el fortalecimiento de los recicladores de oficio y sus organizaciones. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o dirigirse directamente a la avenida Caracas número 5380. Allí despejaremos todas sus inquietudes.